¿Qué es la oferta de nube? La oferta de nube pública porque pueden compartir, usar recursos que ya están ahí para proveedores de servicio que ya usan esta tecnología de nube para consumirlo como servicio. ¿Qué es la oferta de nube pública? ¿Qué es la oferta de nube pública? ¿Qué es la oferta de nube pública? Es una capa de virtualización que le permite ir a una nube pública y usar su nube privada y una nube pública de una forma sencilla. O sea, a veces voy a tener un workload aquí en mi nube privada, pero se necesita un poco más de procesamiento de datos, un poco más de espacio o algún tipo de recurso computacional o de almacenamiento. Puede usarlo de un proveedor que tenga la misma capa de virtualización. EMC ha desarrollado un proyecto, una iniciativa que se llama Service Provider Program. Esta iniciativa en Latinoamérica tenemos algunos socios que ya están, son parte de esta iniciativa y les permite tener, además de precios más competitivos para la cuestión de infraestructura, les permite tener una infraestructura estándar para la nube. Entonces, la inversión viene en esta dirección de EMC no tiene una estrategia para tener su nube pública. No es nuestro go to market como algunas otras compañías de la área de tecnología están haciendo. Pero EMC quiere habilitar a sus proveedores de servicios, a sus clientes que son hoy proveedores de servicios, a tener una infraestructura que sea virtualizada, que sea cloud, que sea estándar para que las pequeñas empresas tengan la posibilidad de usarla y consumirlas como servicio. ¡Gracias!